Vamos a adornar el arbolito. Los mismos adornos de todos los años. ¡El arbolito no se deja adornar! Esta Navidad tu arbolito cambiará para siempre con los adornitos de Navidad de Coca-Cola. Con dos tapitas de Coca-Cola, Sprite, Panta o 4, te llevas gratis un adornito de Navidad para tu árbol. Hay 10 motivos diferentes para coleccionar siempre los mejores deseos. ¡Siempre Coca-Cola! ¡Siempre Coca-Cola!